Vaya con Dios Vamos a iniciar con Daniel 6 del versículo 1 al 23 Y es que Darío tomó la decisión de constituir sobre su reino 120 sátrapas que se encargaran del gobierno Y sobre ellos puso a tres gobernadores A quienes los sátrapas debían rendir cuentas Para que los intereses del rey no se vieran afectados Uno de los tres gobernadores era nuestro querido amigo Daniel Aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas Y los gobernadores porque en él radicaba un espíritu superior Incluso el rey pensaba en ponerlo a cargo de todo el reino Por eso los gobernadores y los sátrapas Buscaban la ocasión de acusar a Daniel En lo que tuviera relación con el gobierno Pero no podían hallarla Ni tampoco acusarlo de ninguna falta Porque él era confiable Y no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falta Finalmente dijeron Nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel A menos que le busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios Dicho esto, dice el autor Los gobernadores y los sátrapas se presentaron juntos ante el rey Y le dijeron que viva para siempre su majestad el rey Darío Todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino Han acordado por unanimidad pedir a su majestad que promulgue un edicto real Y que lo confirme Ordenando que cualquiera que en los 30 días siguientes Demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad Sea arrojado al foso de los leones Tenga a bien su majestad confirmar este edicto y firmarlo Para que conforme a la ley media y de Persia No pueda ser revocado Entonces el rey firmó el edicto y la prohibición Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado Entró a su casa Abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén Y tres veces al día Se arrodillaba y oraba a su dios Dándole gracias como acostumbraba hacerlo Pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando Y rogando en presencia de su dios Así que fueron ante el rey Y haciendo referencia al edicto real Dijeron No es verdad que su majestad ha confirmado un edicto El cual ordena que cualquiera que en los 30 días siguientes Pida el favor de cualquier dios o persona Sea echado en el foso de los leones A menos claro que pida el favor de su majestad El rey respondió En efecto Y conforme a la ley de media y de Persia Ese edicto no puede ser revocado Al instante ellos respondieron al rey Pues Daniel que es uno de los cautivos de Judá No respeta a su majestad Ni acata el edicto que su majestad ha confirmado Al contrario Tres veces al día Pide el favor de su dios La cosa no termina ahí Mire, se va poniendo muy interesante Verso 14 Cuando el rey oyó esto Se puso muy apesumbrado Y resolvió librar a Daniel Hasta la puesta del sol Hizo todo lo posible por ponerlo a salvo Pero aquellos hombres lo rodearon y le dijeron Su majestad seguramente sabe que Según la ley de media y de Persia Ningún edicto o decreto confirmado por el rey Puede ser abrogado El rey dio entonces la orden De que llevaran a Daniel al foso de los leones Y lo arrojaran allí Sin embargo, le dijo a Daniel El dios a quien tú sirves sin cesar Habrá de librarte Enseguida trajeron una piedra Y la pusieron sobre la entrada del foso Y el rey la selló con su anillo Y con el anillo de sus príncipes Para que la orden acerca de Daniel No fuera alterada Después de eso El rey se fue a su palacio Y se acostó sin comer nada Tampoco permitió que tocaran para él Instrumentos de música Y hasta el sueño se le fue Sin embargo, muy de mañana El rey se levantó Y lo primero que hizo fue dirigirse Al foso de los leones Cuando estuvo cerca del foso Con voz triste pero fuerte Llamó a Daniel y le dijo Daniel, siervo del dios viviente A quien tú sirves sin cesar Dime ¿Pudo tu dios librarte de los leones? Y Daniel le respondió Que viva su majestad para siempre Mi dios envió a su ángel Para que cerrara las fauces de los leones Y no me hicieran daño Y es que delante de Dios soy inocente Y aún delante de su majestad Pues no he cometido ningún mal Al escucharlo El rey se alegró mucho Y mandó que sacaran del foso a Daniel Y cuando lo sacaron Salió ileso Porque había confiado en su dios Wow, tremenda lectura Indudablemente No sé si ustedes la habían leído antes Pero básicamente Ha sido parte de la formación De nuestra vida como cristianos Como aquellos que depositan su fe En el Señor Por el claro ejemplo de un hombre Cuyos hábitos lo llevaron En primer lugar a ser responsable Frente a su amo terrenal A su trabajo Y a los designios que se le daban Como alguien que realmente aportaba Para el mundo persa Para el mundo medo En segundo lugar La disciplina y los hábitos Que tenía Daniel en la oración Eran tan indispensables Y elementales Que hay que destacarlo ¿Para qué? Para que él fuera reconocido Como una persona de oración Y saben qué Aún a pesar del edicto Él tomó la decisión De abrir las ventanas Que daban rumbo a Jerusalén Para que Aún sabiendo que podía ser Acusado por orar A su Dios Él ya tenía ese hábito Esa disciplina espiritual De hacerlo Y tercer lugar Lo que encontramos Lidia Aquí César Es no solo la fidelidad De Daniel Para con su Dios Sino la fidelidad De Dios Obrando milagrosamente A favor de aquel que Cuyos hábitos Lo llevaron a ser Una persona íntegra Una persona de oración Y una persona fiel A su Señor Así es Y creo que si desmenuzamos Este pasaje Encontramos muchos hábitos Que podemos ver Que aplicaba Daniel Y es que para haber sido Seleccionado como líder De los gobernantes Tendría que haber reflejado De alguna manera Hábitos de integridad Hábitos de buena administración Hábitos que mostraran Que efectivamente Era una persona confiable Para tener a su cargo Y ojo Era un extranjero Encima de O arriba de Los mismos persas Entonces probablemente Eso es lo que genera La envidia y el enojo Cómo va a venir este extranjero A ser más íntegro que nosotros O más importante que nosotros Pero nos da esta referencia Realmente su integridad Y su honestidad Seguramente era un hábito Y otro hábito Que bueno Vamos a seguir platicando Seguramente Pero me llama mucho La atención Que en el momento de la crisis Lo primero que Daniel hace Es confiar en su Dios Porque eso ya era un hábito Desde antes El poder acercarse al Señor Ya era un hábito Pero en el momento de crisis El hábito de la confianza en Dios Logró vivirlo Porque no fue el primer día Que empezó a confiar en el Señor Sino ya venía construyendo algo Desde antes Y creo que podemos Como les decía Ver muchas Muchas características de Daniel Con relación a los hijos Y la verdad es que este es un pasaje Muy rico Para poder sacar Varios principios César Lidia Porque lo que vemos acá Es el carácter Y el carácter Y el carácter también Se forma a través de hábitos Uno ve en el verso 3 Y básicamente en él había un espíritu De excelencia Es decir No hacer las cosas a media Sino procurar Que todo lo que hacía Era de manera excelente Y en el caso tuyo ¿Verdad? Tiene muchos ejemplos Con el mundo de la finanza Pero este texto Creo yo que es casual Y muy importante A la luz de los hábitos atómicos Que leeremos posteriormente Bien lo mencionabas Y era algo de lo que quería También compartir con ustedes Cuando nosotros Estamos leyendo este verso Que decía bien Gonzalo Y específicamente me refiero Ahora el verso 4 Dice que no Que tampoco podían acusarlo De ninguna falta Oiga bien esto Dice porque él era confiable No tenía ningún vicio Y no cometía ninguna falta No vas a entrar De entrada Voy a tratar de Circunscribirme Al tema de la confiabilidad O sea Ser confiable Es considerado hoy día Una habilidad blanda No sé a dónde sale El tema habilidad blanda Porque realmente Si usted es una persona confiable Viene las puertas del mundo abiertas ¿Qué es lo que más busca Un empresario Un dueño de una empresa Una persona que está construyendo Es tener gente de confianza Las destrezas se aprenden La confiabilidad Eso es algo que Se tiene que trabajar Mucho más que una destreza Ahora bien A mí me gusta todavía Ir aterrizándolo Llamemos bajando escalones Y más cuando estamos hablando De hábitos Por ejemplo Una persona confiable Para mí Es una persona Que su sí es sí Y su no es no ¿Por qué? Porque si le dice que sí Es que sí Y si le dice también que no Usted puede tener la certeza De que lo que le está diciendo Es lo que va a hacer Entonces yo puedo imaginar En el caso de Daniel Entre muchas otras cosas Que puedo haber hecho Para ser confiable Si él decía que iba a hacer algo Podían descansar perfectamente En que estaba en buenas manos En que Daniel iba a responder Entonces cuando nosotros Comenzamos a aterrizar Nuestro con el tema de hábitos Me preguntes ¿Por qué no nos agarramos Nosotros el hábito De decir Si vamos a hacer algo Lo hacemos Claro Y si no lo queremos hacer No podemos hacer No ¿Por qué? Porque en nuestra cultura latina Todos le decimos que sí Lo haces sí No te preocupes Vaya lo hago ¿Y por qué no lo has hecho? Es que todavía no me ha dado tiempo Y comenzamos a ver Que nosotros podamos ser caracterizados De agarrar el hábito De que nuestro sí sea sí Nuestro no sea no Y así se va a dar usted cuenta Que son actos pequeños Así es Como poder tener una palabra confiable Y que la persona diga Mira Si vos le delegas a Gonzalo A Lidia esto Mira Lo va a hacer Solo darle bien las direcciones O decirle a dónde Pero puedes estar tranquilo Que lo va a hacer Imagínese Lo que tiene el poder Un hábito Cuando tan solo cumplimos Esa porción de la Biblia ¿Va? Sí, sí No, no Efectivamente no Eso es un tremendo principio Y eso habla mucho De cada uno de nosotros De la formación del carácter Y lo mencionaba César lo mencionó Lidia La importancia de tener Un espíritu de excelencia Eso nos ayuda A tener una vida intachable Que también tiene que ver Lidia con el carácter Pero yo quiero también agregar Lo que ambos han dicho Y ratificarlo Porque la fidelidad De parte De Daniel Uno ve el texto bíblico Y él era responsable Con sus jefes Era Nadie lo encontraba Según el versículo 5 Una ocasión Para acusarle Era responsable Y fiel a su relación Con Dios Y de lo único Que se le acusó ¿Sabes de qué fue? De respetar La ley de Dios Entonces Eso es fascinante Eso es maravilloso Porque en medio De sus hábitos Él tenía bien claro Cuáles eran los fines Para poder desarrollar Cualquier cosa Sea espiritual Sea un compromiso laboral En este caso Sea un compromiso Con el emperador De Medo Y persa Y creo que agregar También Cómo hay un hábito De los sátrapas Y gobernantes Que también nos expone El pasaje Y es que dice Que buscaban Constantemente La ocasión De acusar a Daniel O sea En lugar de trabajar Ser buenos gobernantes De mejorar En sus habilidades Para de alguna manera Que esas habilidades Se mostraran Ante el rey El tiempo lo invertían Buscando Hacer caer A Daniel Y eso también Es un hábito Y creo que El reto que podríamos Tener en nuestro corazón Es evaluar nosotros Qué hábitos malos Estamos teniendo Y que nos puedan llevar A un mal fin Como le sucedió En su momento Y hay algo que quisiera Tal vez sumar A lo que estabas diciendo Lidia Estamos viendo Que va a haber Un tema difícil Donde Daniel Va a ser acusado Y va a ser condenado A algo que realmente Involucraba Perder la vida Y de una forma Que ninguno Quisiéramos estar Sin embargo Si ustedes se dan cuenta Daniel Cuando se puso La situación Difícil Él ya tenía Los hábitos Hechos Así es Y a veces Nosotros decimos Bueno ahora Voy a empezar Porque la situación Está difícil Voy a comenzar A hacer Claro Todo momento Es bueno Para poder tener Hábitos adecuados Para nuestra vida Pero lo ideal Es cuando no estamos En esos momentos Por ejemplo Les digo algo Que Y a mí mismo Por eso me gusta Mucho Venir a Vaya con Dios Porque soy el primero En aprender No porque sea El primero en nada Sino porque tengo La oportunidad De tener lo que Vamos a estudiar Antes Y trato de ver ¿Qué me voy a quedar Yo con todo Lo que vamos a compartir? Y parte de ellos Quiero La verdad Tener una relación Más cercana con Dios ¿Qué puedo hacer? Pues Daniel Nos está dando Un ejemplo Pues apartaba Tres veces al día Un tiempo de oración Sí, sí, sí Pero eso no es mayor cosa ¿Cuál es el título Que estamos hablando hoy? Pequeños hábitos Que tienen Un poder de cambio enorme Entonces no fue Que Daniel Empezó a orar allí Él ya venía Teniendo ese hábito Antes No significa Que él empezó Desde ahí A partir de ahora Voy a ser confiable No Él ya tenía Ese hábito Entonces los hábitos Van a ser tan importantes Porque son los que Nos van a ayudar Cuando la situación Se pone realmente Compleja Y que generalmente Hacemos lo contrario César Porque muchas veces Pensando en cuando Buscamos de Dios Buscamos de Dios Cuando ya estamos En el problema Cabal Buscamos de Dios Cuando estamos en el clavo Y saben qué Dios indudablemente Tiene misericordia Y va a responder Nadie lo duda Pero tampoco tengamos Esa figura De que Dios Es una especie De financiera Que cuando estamos Mal económicamente Nos va a ayudar Y nos va a cambiar Esa situación Sabio sería Que tomáramos en cuenta En primer lugar El carácter de Daniel En segundo lugar La fidelidad de Daniel Y en tercer lugar Como César Muy bien lo ha explicado Expresado el valor Que tenía Daniel Porque a pesar De las consecuencias Del decreto Él en primer lugar Verso 10 Decidió seguir siendo Fiel a Dios Y en segundo lugar Abrió las ventanas De su cámara No tenía temor A enfrentar las circunstancias Que le podía venir ¿Por qué? Porque eso estaba relacionado Creo yo Lidia A un cuarto elemento Que es la devoción De la devoción de Daniel Él oraba con regularidad Y de hecho Daba constantemente Gracias a Dios Y finalmente Eso requiere mucha fe Fe Y yo creo que Si a alguien le sirve Algo que me retó A mí este pasaje Hace un tiempo Que lo leía Es por qué ¿Por qué no estoy orando Yo tres veces al día De forma Constante Todos los días Y decía Es que se me olvida Es que me ocupo En otras cosas Y lo que hice Fue que empecé A poner tres alarmas En mi teléfono Entonces Y con sonidos Particulares Que no fueran Mis alarmas De despertar Sino que fueran Sonidos que yo sé Ese es mi llamado A la oración Y no por eso Dedicar No sé Dos horas a orar Si se puede Genial Pero mi reto Fue un minuto Voy a orar Un minuto Cuando mi alarma suene Y entonces Eso empieza Nuevamente Pequeños cambios A generar El hábito De estar cerca del Señor ¿Me hace falta Todavía abrir Las ventanas De la casa? No, pero Realmente el tener Ese tiempo de oración Es importante Y no estamos aquí Queridos amigos Porque somos personas Perfectas Estamos aquí Porque si amamos Profundamente al Señor Y creemos que cada día Debemos ir mejorando Nuestra vida como cristiano Como profesionales Como comunicadores No para engrandecer Nuestro nombre Para engrandecer El nombre del Señor Y creo yo César Y te voy a pedir Que podamos orar Que hoy tenemos Una gran lección Especialmente Con el libro Que vamos a iniciar Hábitos atómicos Hoy hemos aprendido La importancia De tener carácter El carácter Se forma Se cultiva A través de hábitos La importancia De tener fidelidad Frente al Señor Pero también ser fieles A lo que Él nos ha puesto A administrar A laborar A trabajar A crear A producir Esto genera La mayoría de los derechos De los derechos humanos Dios que Dios Que yo sirvo Y eso lo hace ¿Qué lo hace? El hábito constante De estar en constante Comunicación con Dios Y entonces Para mí Esa es la aspiración A llegar Que cuando vengan Esas situaciones Difícil decir Ustedes no saben Contra quién están Ustedes peleando Contra el Dios Que creó el universo Que creó A los leones Que creó a todo ¿Y cómo comienza eso? Con un hábito constante En este caso De oración Así que con esto Que oremos Entonces para poder Pedirle a Dios Que nos ayude A poder descubrir Cuáles son aquellos hábitos Que deberíamos quitar Y cuáles son aquellos Que deberíamos incluir Padre bendito Ponemos este espacio Agradeciéndote La oportunidad Que tenemos De llegar a ti Para poder comunicarnos contigo Permite Padre celestial Que dentro de todos los hábitos Que nosotros podamos Añadir a nuestra vida Que sean productivos Que sean buenos Para nosotros Y nuestro entorno Que podamos tener El de poder Tener una relación Cercana contigo Ayúdanos A que podamos tomar Esos pequeños hábitos Que parecen insignificantes Que pareciera Que no son gran cosa Pero que permitan Poder tener Una relación contigo Poderte escuchar Poderte Poder conversar contigo De forma que nosotros Podamos afrontar Las situaciones Difíciles Cuando lleguen Y también Poder estar preparado Para las enormes bendiciones Que tú nos puedas abrir Ponemos en este momento Padre celestial Nuestro corazón abierto Para poder tener Esa habilidad De poder escuchar Esos hábitos Que nos permitan Cada día Ser más como tú Le damos infinitas Gracias En el nombre Bendito Jesús Amén Amén Y qué importante Reflexionar en este texto Les invitamos Como siempre A que puedan Pasar más tiempo Estudiando el versículo Que analizamos En estos días Porque indudablemente Siempre le podremos Extraer Varios principios Varios elementos Que pueden ser Aplicables A las circunstancias De las cuales Usted está viviendo Y por supuesto Cerrar con ese espíritu De fe Una fe Que básicamente Le llevó a Daniel A confiar En que Dios Enviaría un ángel Para rescatarlo Una fe Que le llevaría A aquel ángel A cerrarle la boca A los leones Y salir con bien En medio de esta prueba Y qué tal César Si pensamos En un pequeño hábito Que puede transformar Nuestra vida En todas las áreas Sin lugar a dudas Si usted quiere recibir Una buena lista O recomendación De buenos hábitos Que todos los que estamos Aquí en el set Estamos procurando hacer Es estar también En el Bible Challenge Que en esta oportunidad Estamos en Éxodo Capítulos 5, 6, 7 y 8 Y usted dice Ah, pero son un montón De capítulos Mire, es una historia Fascinante En la cual Moisés Va junto con Arón Hacia Faraón Para decirle Que si no hace caso Si no cambia su hábito De no hacerle caso A Dios Le van a venir Una que otra dificultad Así que no le voy a decir Cuáles son Para que usted tenga La oportunidad De acompañarnos En el Bible Challenge En Éxodo Capítulo 5 Al capítulo 8 Excelente Bueno, vamos a hacer Un pequeño corte No te desconectes Hay mucho más contenido Porque le vamos a dar La cordial bienvenida A este nuevo texto Hábitos Atómicos Esto es Vaya con Dios Regresamos Un pequeño cambio Genera una gran diferencia Descubre cómo lograrlo En El Poder De Los Hábitos Y les invitamos A ser retados En El Poder De Los Hábitos Así como nosotros Estamos siendo retados Con este contenido A que no sé Tal vez tenga por ahí Donde anotar Lo que va a aprender En este momento O que lo puede escribir En su teléfono Y recordar esto Que el Señor Puede hablar a su vida A través de generar Hábitos Y los cambios Que podemos hacer Así que vamos A empezar Con esta lectura El sorprendente poder De Los Hábitos Atómicos El destino Del ciclismo británico Cambió En 2003 Cuando la organización Contrató a Dave Braceford Como director De desempeño En esta época Los ciclistas profesionales De Gran Bretaña Padecían casi 100 años De mediocridad Desde 1908 Solo obtuvieron Una medalla de oro En los Juegos Olímpicos Y tuvieron peores resultados En la carrera ciclista Más importante del mundo El Tour de France En 110 años Ningún ciclista británico Había ganado esa carrera De hecho El desempeño De los ciclistas británicos Había sido tan poco relevante Que uno de los más importantes Fabricantes de Europa Se había rehusado A venderles bicicletas No era darles Ni patrocinales A venderles bicicletas Porque temía Que sus ventas Se vieran afectadas Cuando otros profesionales Se dieran cuenta De que los británicos Eran quienes usaban Los equipos Que ellos fabricaban Y la historia No queda ahí Sigue Braceford Fue contratado Para poner al equipo británico En una nueva trayectoria Lo que diferenciaba A Braceford De los entrenadores anteriores Era su implacable compromiso Con una estrategia De la que se refería Como Agregación De ganancias marginales El principio De esta filosofía Dice el autor Consiste en aislar Cada uno De los aspectos Del ciclismo Si se mejora El 1% De cada uno De esos aspectos Se habrá obtenido Una mejora considerable Una vez que todos Los cambios se apliquen Al mismo tiempo Decía Braceford Bueno y entonces Braceford Y los entrenadores A su cargo Comenzaron a hacer Pequeños ajustes En diversos aspectos Le pidieron Por ejemplo A los ciclistas Que utilizaran shorts Con sistemas eléctricos De autocalentamiento Para mantener La temperatura muscular ideal Mientras pedaleaban Y comenzaron A usar sensores Para monitorear La manera En que cada uno Respondía A determinados Entrenamientos Probaron diversas telas En un túnel de viento Para ver el rendimiento Entre otras cosas Pero no se detuvieron ahí Braceford Y su equipo Siguieron haciendo Mejoras del 1% En áreas Que resultaban inesperadas Probaron diversos tipos De ungüentos Para masajes Con el fin De descubrir Cuál era el más rápido Para lograr La recuperación De los músculos dañados Contrataron A un médico Que enseñó A los atletas La mejor manera De lavarse las manos Para evitar Contraer resfriados Que bueno Buen hábito Creo que tenemos Que adoptarlo Pero saben que El autor nos continúa Diciendo que también Determinaron el tipo Mire, escuche muy bien Lea muy bien De almohada Y de colchón Que brindaba más comodidad A cada competidor A la hora de dormir Conforme estos Cientos de pequeñas Mejoras se acumularon Los buenos resultados Comenzaron a llegar Tan solo Escuche muy bien Cinco años después No fue de un día Para otro Cinco años después Que Brailsford Tomara el mando El equipo Dominó Los Juegos Olímpicos Del 2008 Obteniendo Un 60% De las medallas Cuatro años después Rompieron Nueve récords Olímpicos Y siete Récords Mundiales Y ese mismo año Bradley Wiggins Se convirtió En el primer ciclista Británico En ganar El Tour de France En 2013 Su compañero De equipo Chris Froome Ganó la carrera Y repitió la hazaña En 2015 2016 Y 2017 Lo cual Dio al equipo Británico Cinco victorias En el Tour de France En seis años Y durante Un periodo De diez años Los ciclistas Británicos Ganaron Escuche 178 Campeonatos Mundiales Y 66 Medallas de oro Olímpicas Y Paralímpicas Curioso Diez años De éxito Cuando tienen 110 de fracasos Pero la pregunta Como continúa La lectura Es ¿Cómo sucedió Esto? ¿Cómo fue Que un equipo De atletas Ordinarios Se transformó En un equipo De campeones Gracias A pequeños Cambios Que a simple vista No parecían Hacer más Que una Modesta Diferencia? ¿Cómo puede Que unas Pequeñas Mejoras Acumular Unos resultados Tan destacados? ¿Cómo puedes Replicar Esta estrategia En tu propia Vida? Es muy común Sobreestimar La importancia De los grandes Momentos Definitorios Y restarle Valor A la realización De pequeñas Mejoras Cotidianas Con frecuencia Nos convencemos De que Un enorme Éxito Requiere Una acción Igual De relevante Ya sea Que se trate De perder Peso Como yo Establecer Un negocio O alcanzar Cualquier Otra meta Nos presionamos Para realizar Una mejora Que sea Digna De convulsionar Al planeta Y de la que Todo el mundo Hablará Por otra parte Las pequeñas Mejoras Del 1% Son hechos Apenas Perceptibles Y la diferencia Que estas Pueden provocar Es realmente Sorprendente La matemática De las pequeñas Mejoras Funciona así Si logras Ser 1% Solo un 1% Mejor Cada día Durante un año Terminarás siendo 37 veces Mejor al final Del periodo Por el contrario Si deterioras Tu conducta 1% Cada día Al final De un año Habrás llegado Casi a cero Lo que empieza Como una pequeña Ganancia O una pérdida Insignificante Se acumula Con el tiempo Y se convierte En algo grande Los hábitos Son el interés Compuesto De la superación Personal Igual que el dinero Se multiplica Por el interés Compuesto Si quiere Le voy a contar Cómo funciona Los efectos De tus hábitos Se multiplican Según Los repites Cada día Ya esperaremos Ese comentario Pero el autor Continúa diciendo Cuando repetimos Día a día Errores Que representan Apenas Un 1% Cuando replicamos Las malas decisiones Y duplicamos Los pequeños Errores Nuestras acciones Acaban por producir Resultados compuestos Que son realmente Tóxicos La acumulación De muchos pasos En falso Un 1% De deterioro Aquí y allá Finalmente Se convierten ¿Saben qué? En un grave problema Tus resultados Son los indicadores Reactivos De tus hábitos La cantidad de dinero Que posees Es un indicador reactivo De tus hábitos financieros Tu peso actual Es un indicador reactivo De tus hábitos alimenticios Al final Obtienes Lo que repites Si quieres predecir Dónde terminarás Tu vida Todo lo que tienes Que hacer Es seguir La curva De las pequeñas ganancias Y pérdidas Y proyectar ¿Cómo tus decisiones diarias Deberíamos considerar Deberíamos considerar Y comentar Todo hábito O todo cambio En nuestras acciones Parte por un problema Y aquí el problema Era que los ciclistas Hace casi poco más De un siglo Era que no ganaban Ninguna competencia En esa área Y producto Y producto a ese problema Se consideró Lidia César Tomar Acciones concretas De contratar Una persona Que tomó la decisión De que un paso a la vez Un día a la vez Para llegar a un logro No de un día para otro Si no El texto nos comenta Que después de cinco años Se vieron los frutos De eso que En un momento Se convirtió En un hábito Producto de la disciplina A conseguir Cosas muy concretas Y a mí me encantó Justamente Que el autor Diera ese contexto De por qué se toma Esa decisión Porque definitivamente Nuestros hábitos Tienen que tener Un por qué Y si la razón No es lo suficientemente fuerte No va a ser sostenible Durante el tiempo Y creo que esto Involucra muchas cosas Como rodearse De las personas Correctas Que nutran el hábito Que querramos desarrollar Pero empezar por saber Por qué quiero yo tener Por qué quiero Bajar de peso Si la razón Es la correcta Va a ser sostenible Durante el tiempo Y no miro a los dos ¿Verdad? ¿Qué pasó? No, me dio mi misma Mi misma Mi misma Entonces Si necesitamos Encontrar Esa razón ¿Verdad? El por qué Nosotros queremos Realizar o cambiar Algo en nuestra vida Y Tenemos que estar Consciente De convencernos De que no es necesario Justamente lo que hablábamos Que de un día Para otro Se tenga el resultado Y tal vez decimos Es que yo quisiera Poder predicar Como la persona Que está predicando Al frente O yo quisiera poder No sé La meta que nos ponemos Es Ser como Daniel Ser como Daniel Sí, justo Y entrar con leones Y decirles tranquilitos No, realmente necesitamos Que nuestra meta No sea Así de grande Al final La meta Sí sea así de grande Pero el hábito Que empecemos a generar Para llegar a esa meta Puede ser algo más sencillo Pero siempre fundamentado Con un por qué Exacto Y una de las cosas Que me gustaría Que comentara César Porque ya lo prometiste En la lectura Pero va íntimamente Relacionado Sí, va íntimamente Relacionado Que una de las cosas Que mayormente En estos días Provoca serios problemas De disciplina Es el tema financiero Pero aunado al comentario Que nos hace el autor Una de las cosas Que queremos ratificar Aquí en el programa Es ¿Saben qué? Así como Daniel No llegó a orar Por un problema Sino que se antecedió A eso Porque su vida espiritual Fue el fiel reflejo A responder ese problema Es lo que quisiéramos Nosotros Para toda nuestra Comunidad virtual Que podamos ser preventivos Pero eso requiere Disciplina Para evitar los problemas Tóxicos En las diferentes áreas Del desarrollo humano Mi querido César Bueno Yo quiero darles Herramientas Herramientas y consejos Nosotros Tenemos en la 98.1 FM Tenemos un programa Que se llama Trascendencia Financiera Que pasa todos los miércoles A las 5.30 de la tarde Pero sé que no todos Viven en Guatemala O lo pueden sintonizar Con facilidad en vivo Búsquenlo en su plataforma Favorita de podcast Trascendencia Financiera Y busquen Que hicimos uno Que se llama Hábitos Financieros Cómo poder generar Algunas ideas De poder tener Esos hábitos Que nos ayuden A administrar Mejor el dinero Y yo sé Voy a ampliar Y qué es eso De podcast Donde escuche música O sea Donde escuche música Ponga Trascendencia Financiera Y ahí lo va a encontrar De hecho Quiero ver Episodios 121 122 y 123 Ahí va a poder ver Sobre hábitos financieros Pero le quiero dar Un ejemplo Para motivarlo A profundizar en eso Yo creo que uno De los principales errores Y como le digo He estudiado mucho El tema de los hábitos Es porque creo que los hábitos A veces No A veces Voy a aventurarme Son más importantes De las metas Porque a veces nosotros Tenemos que ser como Daniel Buenísimo Pero con querer ser como Daniel No llego a ningún lado La pregunta es ¿Qué voy a hacer Para ser como Daniel? O sea ¿Qué es aquellos pasos Que puedo hacer Que son pequeños Ejecutables De forma constante? Entonces por ejemplo Le voy a decir A uno financiero Que yo me lo apropié Si usted quiere Quédeselo también Es Yo no compro nada De forma inmediata Nada Sí, pero es una ganga Es una oportunidad Nunca más va a existir No Y si te perdés Una oportunidad Me la perdí O sea No era para mí Y cuanto más grande Es El valor De aquella cosa Que me están ofreciendo Más tiempo me tomo Para pensarlo ¿Me podré equivocar Y perder oportunidades? Quizás Pero le digo De 100 99 Siguen existiendo Siguen habiendo alternativas Entonces yo ya tengo Eso como un hábito ¿Me quieren vender algo Inmediatamente? Le digo Buenísimo Dame chance Lo voy a pensar Y no es porque de verdad Diga Es que Es una objeción de ventas A poder vencer No Simplemente me tomé Ya el hábito financiero De no tomar decisiones En el mismo momento Entonces así Usted va encontrando Aquellas Que le puedan ayudar Por ejemplo Es que a mí no me gusta leer Dicen que hay que leer Una persona nos decía Que hay que leer Mire No se proponga Ni siquiera leer un libro Perdón Propóngase leer Una página hoy ¿Eh? Hoy Todos los días No termina el día Sin que yo haya leído Al menos una página Y se da cuenta Que de repente Ya no lee una Ya lee dos Ya lee tres El artículo completo El artículo completo El capítulo Pero eso lo va a hacer usted Conforme genere el hábito Cuando estamos saliendo de cero Es muy difícil Entonces hay que ponernos cosas Que realmente no sean difíciles Y yo no sé si a ustedes Les ha pasado Y con esto les heo Porque a mí este tema Me gusta mucho Eso de los diez mil pasos ¿Verdad? Y uno casi pasa mucho tiempo Sentado en una oficina ¿Cómo hago para hacerlo? Yo decidí que cada llamada telefónica Que yo recibía La iba a hacer caminando Y hoy les puedo decir Se volvió tan hábito Que cuando estoy hablando Con alguien telefónicamente No puedo quedarme sentado Porque siento que no pienso Claro, claro Ya se volvió un hábito Pero ¿Cómo lo hizo? Entra la llamada Me tengo que parar Y tengo que caminar Y usted dice ¿Es hábito qué? Pero no ayude mucho Y ahora que sí ayuda Y peor si usted tiene que hablar Mucho por teléfono Como en mi caso Le va a ayudar Pero hábitos Que usted pueda hacer De una forma muy sencilla Así es Y esto inevitablemente Requiere Disciplina Usted dirá Sí, Gonzalo Pero es que Tú tienes todo en la mente Las fechas Los nombres Los historiadores Sí Así nació La verdad Sí Pero no nació así De hecho todo partió Por un problema Yo me preguntaba En esas crisis existenciales De fe Estaba preguntándome Por el ¿Cómo paso del caos Al cosmos? ¿Qué sentido tienen las cosas? Las palabras La letra El pensamiento Las ideas Entonces Inicié un proceso Por un problema El problema era Que yo quería responder A mis grandes inquietudes Por la existencia humana Pero eso me llevó A desarrollar Una disciplina Y un hábito Gracias indudablemente A aquellos que invirtieron Como mis padres O profesores En mi persona Pero se va logrando Un día a la vez Desde como decía César Leer una página Un capítulo Un ensayo Un libro Hasta poder leer 100 páginas Quizás en una semana Y usted diría ¿Cómo es posible? Sí se puede Sí se puede Hasta en una hora Usted sí tiene la cualidad De ampliar los rangos De visión De 45 grados A 90 Con ejercicios De zig zag Usted puede leer 100 páginas En una hora Pero eso requiere Disciplina Lidia ¿No es así? Creo que es importante Como dice Gonzalo No empezó El primer día Leyendo esas 100 páginas ¿Verdad? Sino fue un hábito Que se fue desarrollando Y realmente El poder nosotros Tener Ese reto ¿De qué queremos Nosotros desarrollar? Tener el porqué El porqué Creo que nos va a motivar Como decía Gonzalo Tener ese problema Identificado Y yo pensaba En el tema De los hábitos espirituales Y muchas veces Queremos tener O tener la capacidad De orar una hora ¿Verdad? O orar mucho tiempo Pero qué tal Hacer una llamada Diaria Con alguien Y orar cinco minutos Decir Mira ¿Quieres orar conmigo Todos los días? Cinco minutos Y empezar a tener Ese tipo Podemos dar más ideas Más adelante Pero tener esas ideas A la mano Y por eso Permítame orar brevemente Por cada uno de ustedes Porque creo que es importante Que usted Como nosotros Podamos ver Cuál es el problema Que nos está ocasionando La falta de hábito Y la falta de disciplina Y pedir sabiduría Desde lo alto Para poder realmente Hacer lo que es agradable Ante los ojos del Señor Gracias Padre Te damos por este Excelente libro Que estamos iniciando Y te pedimos Señor Que nos dé la sabiduría Necesaria Para identificar Cuáles son esas cosas Que tenemos que cambiar O que tenemos que potenciar Con hábitos Que respondan A un por qué Y a un para qué Con la finalidad De ser agradable Ante tus ojos Y de ser hombres Y mujeres de bien Que procuren La excelencia Cada día En las diferentes áreas Finanzas Familia Sociedad Cultura Arte Economía Y todos los principios Que nos definen Como seres humanos Oramos en el nombre de Jesús Amén Y amén Recuerden Nos encontramos En la nueva temporada El poder de los hábitos Y no queda ahí Hay mucho más que aprender Ya regresamos En el segmento anterior Leímos En qué consiste realmente Los hábitos Y ahora Vamos a leer En qué consiste realmente El progreso Imagina que hay Un cubo de hielo Sobre la mesa Que está frente a ti La habitación Está fría Y tú puedes Ver tu propio aliento La temperatura Es de 4 grados Bajo cero Aunque sea de manera Muy lenta La habitación Comienza a calentarse 3 grados Bajo cero 2 grados Bajo cero El cubo de hielo Son el resultado Se trata de que hayas Se trata de que hayas perdido Que hayas perdido tu capacidad De realizar mejoras Cuando no estás alcanzando Resultados exitosos A pesar de estar esforzándote Es como si te quejaras De que el hielo No se derrite Cuando la habitación Pasa de 4 a 3 grados Bajo cero El trabajo No se desperdicia Solo se acumula Recuerda que toda la acción Se desencadena Cuando la temperatura Alcanza Los cero grados Y es que Todas las cosas importantes Provienen de comienzos modestos La semilla de cada hábito Es una pequeña decisión Pero conforme esa decisión Se repite Un hábito nuevo surge Y se va fortaleciendo La tarea de eliminar Un hábito pernicioso Es parecida a arrancar De raíz Un poderoso roble Que crece en nuestro interior Y la tarea De desarrollar Un buen hábito Es equivalente A cultivar Una delicada flor Cada día Pero ¿Qué es lo que Determina que mantengamos Un hábito El tiempo suficiente Para sobrevivir La meseta Del potencial latente Y conseguir llegar Al otro lado? ¿Qué es lo que Provoca que algunas personas Regresen a sus malos hábitos Mientras otras Consiguen disfrutar De los efectos Acumulativos De los hábitos favorables? La sabiduría Prevaleciente Como por ejemplo La sabiduría Que proviene de Dios Afirma que La mejor manera De alcanzar Lo que queremos En la vida Consiste en establecer Metas específicas Y viables Durante muchos años Esa fue también La manera Como abordé Mis hábitos Eventualmente Empecé a darme cuenta De que mis resultados Poco tenían que ver Con mis metas Y mucho Con los sistemas Que había seguido Para alcanzarlas Y esa es una palabra Importante Vamos a descubrir Cuál es la diferencia Entre metas Y sistemas Las metas Son los resultados Que quieres obtener Los sistemas Son los procesos Que sigues Para alcanzar Esos resultados Las metas Son buenas Para establecer Una dirección Pero los sistemas Son mejores Para realizar Verdaderos progresos Un montón De problemas Surgen Cuando pasas Demasiado tiempo Pensando en tus metas En lugar De dedicar El tiempo A diseñar Tus sistemas Y vamos a ir Estableciendo cada uno De estos problemas Arrancando por el problema Número uno Los que ganan Y los que pierden Comparten las mismas metas La meta De ganar El Tour de France No fue lo que propulsó A los ciclistas Británicos Hasta la cima Probablemente Habían aspirado A ganar Todos los años Anteriores La meta Siempre estuvo ahí No fue hasta Que implementaron Un sistema De pequeñas Mejoras Continuas Que lograron Alcanzar Un resultado Distinto A los anteriores Excelente principio Y aquí vemos El problema Número dos Alcanzar una meta Consiste Únicamente En un cambio Momentáneo No logras Alcanzar una meta Tu vida cambia Únicamente Durante un momento Pensamos Que debemos Cambiar los resultados Pero los resultados No son El problema Lo que realmente Necesitamos cambiar Son los sistemas Que nos llevan A tener Esos resultados Y el tercer problema Que puede surgir Si dedicamos Más tiempo A enfocarnos En la meta Que en el sistema Es la siguiente Y es que las metas Restringen La felicidad La suposición Implícita Detrás de cualquier meta Es la siguiente Una vez Que alcance Mi meta Voy a ser feliz El problema Con una mentalidad Que privilegia Las metas Es que siempre Se pospone La felicidad Hasta que se logra Alcanzar El siguiente hito Y vamos Con el problema Número cuatro Que nos dice Las metas No coinciden Con el progreso A largo plazo El propósito De definir metas Consiste en convertirse En un ganador De una sola ocasión El propósito De construir sistemas Consiste en seguir Participando En el juego La mentalidad Que verdaderamente Se enfoca En el largo plazo Trata de un ciclo De refinamiento Interminable Y de mejora continua Y por eso Ponga mucha atención A lo que dice El autor Si tienes problemas Para cambiar tus hábitos El problema No eres tú El problema Es tu sistema Los malos hábitos Se repiten Constantemente No porque tú No los quieras cambiar Sino porque tienes Un sistema Que no funciona Y aquí viene El nombre del libro Los hábitos Son como los átomos De nuestras vidas Cada uno Es una unidad fundamental Que contribuye A la mejora en general Al principio Esas pequeñas rutinas Parecen ser insignificantes Pero pronto Se acumulan Y se convierten En un combustible Que genera Ganancias importantes Son pequeños Y poderosos Este es el significado De la frase Hábitos atómicos Una práctica regular O rutina Que no es solamente Pequeña y fácil De realizar También es la fuente De un poder increíble Vaya si no es así Como lo dice el autor El cúmulo De esos núcleos Atómicos O átomos Generan una tremenda Posibilidad De desarrollar Energía Da la posibilidad Que los cuerpos Se conviertan En entes movibles Nos permite A nosotros Como a ustedes De poder apreciar En esos pequeños detalles Que la composición De algo que nos puede parecer Muy insignificante Puede lograr Algo tremendo Como por ejemplo Sostener En este Entero universo El planeta Para que no caiga Bajo la fuerza gravitatoria Producto A que cada átomo Tiene su particular Contenido Propósito Para el desarrollo humano ¿Y qué tal Si aplicamos esto A nuestra vida En los pequeños detalles? Y creo yo Lidia César Que el autor Ha terminado esta sección De manera climática Porque a veces Estamos tan preocupados En alcanzar Esa meta Que no logramos Ver los pequeños pasos Día a día Que son logros Que son de suma relevancia Para cumplir Por supuesto Tardo o temprano Esa meta Así es Y aquí nos plantea El autor Esta parte importante Es que realmente Lo que necesitamos Cambiar No es en sí La meta Sino el sistema Que estamos implementando Para llegar A esa meta Y creo que Si evaluamos Nuestras vidas Es muy probable Que los errores O las cosas Que no hemos alcanzado En esa evaluación Encontremos sistemas Incorrectos Sistemas que A nosotros No nos funcionan Y es que cada uno Es diferente Lo hablábamos Hace un momento Para alguien Puede ser más fácil El acercarse A la lectura De un libro Que para otros Pero el sistema De acercarse A esa lectura Por ejemplo Es la que tenemos Que ir descubriendo Y cambiando ¿Verdad? Da la oportunidad De ir buscando Qué sistema funciona Para cada uno De nosotros Sí Vaya si no eso Se aplica al mundo Las finanzas Se aplica a todo Y te voy a contar Por ejemplo Uno Tal vez una forma Muy gráfica De poder comprender La importancia De hacer algo Pequeño Y no ver Los resultados Por ejemplo Yo creo que en enero Muchas personas Deciden iniciar Ir al gimnasio Por ejemplo Y usted va al gimnasio Y cuando va al gimnasio Sale ¿Cómo se ve? Hasta se va uno a pesar A ver si Y uno se mira al espejo Como a ver si cambió algo Y no cambió nada O sea Usted se mira Y no pasó nada Y entonces dice ¿Para qué vine? Solo vengo a estar adolorido Por cierto Le voy a dar Como este tema me gusta Le voy a dar un ejemplo Si usted va a ir al gimnasio No vaya a quedarse adolorido Vaya a hacer ejercicio Hasta donde sea Ligeramente arriba De su zona Totalmente de confort El objetivo es Llegar al gimnasio El objetivo es Ejercitar en algo Y llegar mañana Pasado y subsiguiente No quedarse adolorido Que ya no quiere ir Al día siguiente Entonces Retomando Usted no va a ver El resultado En el día uno En la semana uno En el mes uno Pero ¿Qué pasa Después de 12 meses Y usted mire una fotografía De cuando usted no hacía ejercicio Y 12 meses después? Y todo ese cambio O la gente se lo comienza a decir Mira cómo has bajado de peso Se te ve bien Pero eso no sucedió Con la primera vez Que usted fue al gimnasio Fue la consecuencia De hacer una rutina De ejercicio constante Durante el tiempo Quiero que usted vea Esta imagen Que nos va a poner producción Donde usted va a ver Una gráfica O una curva En la cual Se la voy a escribir Para quienes no están viendo Esta gráfica En la cual Hay un inicio De lo que nos menciona El autor Un 1% de mejora Implica 37x En un año Eso es Absurdamente grande No se imagina Cuánto es 30 Es 37 veces mejor No es 37% Es 37 veces Y el inicio Se ve prácticamente Que es una línea recta Que no hay absolutamente nada Luego la curva Se vuelve exponencialmente Hacia arriba Así es el poder De los hábitos Ernest Hemingway Tiene una frase célebre En la cual Él dijo Gradually Then suddenly Es gradualmente Y luego De repente Y se utiliza mucho En el tema financiero Y en las inversiones Decir que al inicio No se ven los retornos De las inversiones Y del ahorro Y que cuando menos siente Todo se va exponencialmente Para arriba Aunque le contaba A Gonzalo y a Lidia Que la historia es Que Ernest Hemingway Usó mal sus recursos Y llegó a la bancarrota Y le preguntaron Que cómo fue Que llegó a la bancarrota Y respondió Con esta frase Gradualmente Y luego De repente Entonces lo que tenemos Que hacer Es no hacerlo Para ir a la bancarrota Sino utilizarlo Para poder nosotros hacer Hoy voy a ahorrar 10 Hoy voy a ahorrar 50 Bueno Lo que le sea fácil De poder hacer Sí pero con eso No compro ni una comida rápida Es que no importa Lo que importa Es generar el hábito Porque cuando usted Tiene el hábito Ya solo va a ir incrementando Los números y cantidades Así es Y una de las cosas Que tenemos que tener cuidado Es por querer llegar A la meta Usar cosas Que realmente rompen la disciplina Y los hábitos correctos Y lo digo porque La propia naturaleza Es sabia Vaya si no Lidia Y tú tienes un buen ejemplo Sobre eso La misma naturaleza Tiene un proceso Que hay que respetar Por supuesto Con disciplina Con tenacidad Pero cuando uno ve La naturaleza Paso a paso Desde la semilla Hasta un árbol Que nos da la posibilidad Que usted y yo Podamos respirar Todo tiene un proceso Y eso hay que reconocerlo Y celebrarlo a la vez Así es Y justamente James Clear Presenta un ejemplo Del bambú Y es que Para quienes no conocen El bambú cuando es sembrado Realmente no crece Durante cinco años De hecho Es la raíz La que empieza Se genera un sistema De raíces subterráneo Y toma cinco años Para que se vaya Enterrando esa raíz Y de pronto Después de esos cinco años En tan solo seis semanas El bambú puede llegar A medir hasta dos metros En solo seis semanas De la nada Tal vez no Después de cinco años Correcto Ahí está una imagen De un bambú Y me encantaba Justamente Gonzalo Cuando mencionaba De que no tratar De saltarnos pasos Y es que la palabra De Dios nos reta también A recordar que necesitamos Sembrar en el espíritu Porque quien siembra En la carne Ciega de la carne Pero quien siembra En el espíritu Recoge del espíritu Y nos reta Gálatas 6.9 Así que no debemos Cansarnos de hacer el bien Porque si no nos desanimamos A su debido tiempo Cosecharemos Y creo que cuando Filtramos a través De la palabra El tema de los hábitos Podemos encontrar dirección De hacia dónde Deberían ir Las metas Y por supuesto Generar los sistemas Para alcanzar Correcto Y todo esto requiere Indudablemente César Una sabiduría Y una sabiduría Y una sabiduría Que proviene De lo alto Y cuando uno lee La literatura Sapiencial O proverbial Se nos habla De aquellos dos caminos El camino De los buenos Y el camino De los malos Ambos nos llevan Al éxito Solo que las consecuencias Son diferentes Y tristemente Muchos se quieren Saltar pasos Para poder llegar Al éxito Y eso va a traer Serias consecuencias Por eso sabio Sería Buscar esta sabiduría Que proviene De lo alto Ser disciplinados Para ver En primer lugar Cuál es el problema Que está generando Hábitos negativos E iniciar esta carrera De tener hábitos Que realmente Le den valor agregado A nosotros como personas Pero también A la comunidad Y a la sociedad Donde nos encontramos Yo creo que para esto Lo tenemos que hacer Lo que he denominado Un estilo de vida Es decir No es algo Que voy a hacer ocasionalmente O algo cuando se me ocurre Sino algo Que se vuelve Parte de lo que realizo Sin pensar Uno de los errores Y le quiero animar A que usted pueda Reconocer este Este punto Para que le pueda ayudar A generar buenos hábitos Es que si usted No hace Por ejemplo Voy a poner la persona Que nos dijo Que está comenzando A hacer ejercicio Y levantarse muy temprano ¿Qué pasa si no lo logra Mañana o pasado? Es que quizás El hábito Que se está queriendo poner Es muy ambicioso Está levantándose Dos horas antes Inicie 20 minutos Puede 20 minutos Buenísimo Escuché de una persona Que era sumamente obesa Y esta persona Que era muy obesa Pues quería comenzar A hacer ejercicio Pero quería No podía correr Una maratón Entonces El primer desafío Para generar el hábito Es que se tenía Que levantar en la mañana A ponerse los tenis Se acabó O sea Eso era el hábito Que tenía que lograr Ya luego Bueno Voy a salir A caminar ¿Cuánto? No importa Voy a salir a caminar Si me canso A los 10 pasos Regreso Pero al día siguiente Lo voy a volver a hacer Entonces Uno de los errores Es que ponemos hábitos O queremos Establecernos hábitos Son muy difíciles De lograr No hemos llegado A ese nivel Queremos ponernos A un nivel 5 Como lo que decías Hay paso a paso No vaya al 5 ¿Y cómo sabe? Porque no lo logra Hacer constantemente Baje al 4 Al 3 Al 2 Hasta que algo Que después Está fácil ¿Verdad? Ya salí Ya me puse los tenis Ya salí de la casa Ya por lo menos Voy a darle una vuelta Al parque Entonces Poco a poco Usted se va dando cuenta Que logra establecer Ese hábito Hasta que se vuelve Una forma cotidiana De vida Así lo puede usted Hacer para todo Y llegas Llegas a la meta Por eso queremos Preguntarle Hoy querido amigo Como también nosotros Nos preguntamos ¿Cuáles son esas cosas Que tenemos que comenzar A cambiar? ¿Cuáles son esos hábitos Negativos que están Socavando el espíritu humano? O su propia vida Su propio hogar Inclusive dentro De su comunidad de fe ¿Cuáles son esas cosas Que nosotros tenemos Que mirar Y ver Con altura de miras Y pedirle sabiduría A Dios Para iniciar un proceso Paso a paso Un día a la vez Que nos permita Establecer O llegar más bien A una meta Que es profundamente espiritual Pero también Profundamente moral Yo quisiera pedirte Lidia Que podamos orar Para que ahora Que vamos a iniciar O que iniciamos ya Con este libro Pueda ser de tremenda Bendición Para que podamos Cambiar esas cosas Están socavando Socavando nuestro espíritu Y que nos permita Llegar a una meta De suma importancia Mucho gusto Oremos amigos Padre bueno Gracias por el poder Exponernos a este tipo De contenidos Que nos permiten Evaluar nuestro corazón Pero Reconocemos que En nuestras fuerzas Es complicado Es difícil señor Queremos pedirte Que tú seas El que nos fortalezca Que tú examines Nuestro corazón Que nos muestres Si hay camino De perversidad En él Y nos guíes Por el camino De vida eterna Que puedas mostrarnos Aquellas cosas Que tú anhelas Que quitemos De nuestro corazón De nuestros hábitos Y que podamos Enfocarnos En sembrar Semillas enfocadas En el espíritu En temas que puedan Ser de integridad De honra Y poder ser diligentes No frustrarnos Por no ver Los resultados rápidos Sino realmente Tener paciencia Y saber Que si hay alguien Diligente en su trabajo Se codeará con reyes Y nunca será Nadie dice tu palabra Y creemos eso Para nuestras vidas Queremos pedir Tu fortaleza Para empezar A desarrollar Estos sistemas Que nos permitan Generar hábitos Para llegar A la meta Una meta Que sabemos Será de bien Si nos enfocamos En ti Gracias Señor Por estos espacios En los que podemos Meditar en esto En el nombre de Jesús Amén Y Amén Elidia César Algunos desafíos Que podamos dejar A nuestra audiencia En torno al tema Que nos convoca Y en especial A la hora de iniciar Hábitos atómicos De James Clear Y por supuesto Poder iniciar Un proceso De ciertos cambios Que necesitamos Hacer en nuestra vida Para llegar A la meta Cuya meta Es Jesús Y de hecho Tengo dos La primera Es hacerle la invitación A todos A que seamos Intencionales En buscar eventos Y aprovechar actividades En las cuales Podamos ser parte Y crecer Y de hecho Tengo la invitación Específica Para las mujeres Que quieran participar En Nueva En Vivo Es un evento Bimensual Para que como mujeres Nos reunamos E intencionalmente Hagamos una pausa A la rutina Y que tengamos Tiempos de adoración De crecimiento En nuestra relación Con Jesús Y por supuesto De disfrutar De una comunidad De amigas Tan importante Para el desarrollo De los hábitos Esto es el jueves 8 de febrero A las 19 horas Y para más información Pueden escribir Yo quiero ser parte De ese evento Pueden escribir Al 3043-8888 Y bueno Ahora sí Con relación al libro Los hábitos Recordemos Son el interés Compuesto De la superación Personal Trabajar para lograr Ser un 1% mejor Cada día Cuenta muchísimo A la larga Excelente César Le digo Sumamente concreto Basta a cada día Su propio afán Ese es lo que Quiero yo dejarle Hoy haga Su mejor esfuerzo Al llegar a la noche Se acabó Mañana será otro día Que Dios le regalará Con nuevas oportunidades Nuevas bendiciones Y así Va a poder dormir tranquilo Pero si nosotros Queremos acumular Todo al mismo día Solo nos vamos a angustiar Continúa En base al libro Donde dice Un hábito atómico Es un pequeño hábito Que forma parte De un sistema Más complejo De la misma manera En que los átomos Son los ladrillos De las moléculas Los hábitos atómicos Son los ladrillos De los resultados Excepcionales Y queremos decirle Que uno de los mejores hábitos Que usted puede tener Es que No vaya solo Ni mucho menos Mal acompañado Sino más bien Vaya con Dios ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios!